Quiero mi bien que esta canción llegue a tu oído Quizás recién comprenderás que no te olvido Ven junto a mi que mucho tiempo ya he sufrido Lejos de ti solo penando yo he vivido Ven junto a mi dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto los dos en mi taranjui Volver a renacer el cariño que te di Si me dejas me ausentaré de ella morena Donde tal vez he de morir con mucha pena Recordarás el día aquel que me jurabas Cariño fiel y entre tus brazos me estrechabas Bien pronto junto a mi dueña de mi ser Que en bañado norte tengo el rancho que te ofrecí Allí junto los dos en mi taranjui Volver a renacer el cariño que te di Que en bañado norte tengo el rancho que te dejas Es que no te me sabe que te oído